Armonía La tierra que me dio nacer Recuerdo aquella tarde de amor Ha ido nuestra triste despedida Solo me he quedado sufriendo el castigo Que el destino tan cruel es adverso con mi vida Solo me he quedado sufriendo el castigo Que el destino tan cruel es adverso con mi vida La gente es mala y yo no sé por qué No sé por qué ríe de mí Que como sabes que sufro por ti Por tu cariño traicioné No volveré, no volveré a enamorarme de cualquiera Un mal querer, un falso amor Hacer que jude de la vida No volveré, no volveré a enamorarme de cualquiera Un mal querer, un falso amor Hacer que jude de la vida Para Walter, Pato Que destino tan cruel Acabó con mi vida ¡Eso! ¡Eso! ¡Juancito Torres! ¡Eso! ¡Juancito Torres! Solo me he quedado sufriendo el castigo No volveré, no volveré a enamorarme de cualquiera Un mal querer, un falso amor Un mal querer, un falso amor Hacer que jude de la vida Ciencias que jude de la vida Para el mundo Julián Cíñica Antacocha Germán Porta María Menos Exo a seguir